Los potrillos de Marcos Calderón, ataca Alianza, por derecha corre Escobar, se viene, viene el centro, Tomasini de cabeza, gol, gol. En el colegio británico más caro y refinado de la ciudad, el Marcan, el joven Alfredo Tomasini con 15 años, cursando quinto de secundaria, era con diferencia el mejor futbolista de la promoción. Hijo de inmigrantes italianos, Tomasini jugaba en la selección del Marcan como centro delantero, con el número 9 en la espalda. Tan pronto como recibía la pelota, la pateaba hacia adelante y se echaba a correr con la fuerza de una pantera. Era rapidísimo, un atleta, el mejor del colegio en 100 metros planos. Todavía lejos del arco, improvisaba unos disparos que parecían morteros cañonazos. Sus goles eran espectaculares, a pesar de que su familia tenía dinero y vivía en un barrio elegante. A pesar de que Alfredo Tomasini era blanco, guapo, niño bien pijo para los estándares de su ciudad, no tuvo reparos en irse a probar al club de sus amores Alianza Lima, cuyo estadio se hallaba en un barrio peligroso, donde pululaban ampones y malhechores y en el que los muchachos que jugaban al fútbol eran negros, zambos y morenos. Por eso Tomasini llamó poderosamente la atención el día en que fue a probarse. Los jóvenes morenos del club lo miraron con extrañeza, pero Tomasini no se dejó intimidar por las miradas recedlosas de sus compañeros. Vistió la camiseta soñada desde su niñez y jugó en el equipo de los suplentes contra el equipo titular. Su exhibición de poderío, destreza y eficacia fue tan impresionante que lo contrataron ese mismo día y semanas después ya era el centro delantero titular y goleador del club. Algún tiempo después, cuando se daba por descontado que Alfredo Tomasini sería convocado a la selección nacional, tuvo que tomar una decisión sin saber que sería la más trágica de su vida. Alfredo Tomasini jugó en la selva bajo un calor sofocante y no pudo convertir un gol, pero su equipo ganó el partido. Esa misma noche subieron a un avión de la marina de guerra que el presidente del club había fletado. Entre jugadores, cuerpo técnico, tripulante y dirigentes, eran más de 40 personas en ese avión a pocos minutos de llegar a la capital, sobrevolando el océano pacífico en el espesor de la noche. Una falla mecánica o una impericia del piloto hundió al Fokker 27 en el fondo del mar. Las aguas turbias del océano, ese túnel negro e infinito como la muerte misma, devoraron para siempre al formidable Alfredo Tomasini.